Bueno, hola a todos, estamos aquí en otro vídeo de Marranos en Guerra, la cuarta misión ya. Los tenemos a todos ya ascendidos en alguna de las clases, tenemos dos exploradores y los otros porque son impares. Luego ya iremos subiendo y tenemos un punto PP, una medalla ahí que nos ha sobrado, que ahora la usaremos, ¿no? Mañana gloriosa. Vamos a empezar la misiónzica, a ver cómo nos sale. Punta Jeta. Ya estamos a dos misiones de conseguir las cinco, cuando nos completamos una isla, que son las cinco misiones, nos dará una bonificación de cinco medallas, me parece que era, y también nos vemos un vídeo que nos pone. Ministerio de la Guerra, mañana gloriosa. Ría arriba, una temeraria tropa enemiga prepara un ataque en el franco sobre nuestros valientes muchachos. Haz que tus hombres les tiendan una emboscada para que aprendan la lección. Pide intervención aérea en las zonas de Asaltovale, con cada cerdo puede pedir una vez, en ese icono que está por ahí escondido en el mapa, una cajica buena. Y ayuda al enemigo a tomar tierra, a que se coma las minas. Comandante, apenado. Si apena el hombre siempre empezamos. Misión 4, mañana gloriosa. Nuestro ejército que siempre nos toca el primero, podéis ir cambiándolo si queréis. Pero yo me amordo a la situación que haya. Vale, ahí hay una vida que aparentemente está lejos y se nos ahogaría un poco el cerdo. Pero vamos a ver si llegando con un sartico nos sale rentable la cosa. Ten en cuenta de que. Ahora vamos por aquí. Y nos sale rentable, vale. Si no nos convendría meterse. Y bueno, estamos perdiendo tiempo porque cada vez, no sé si os habéis dado cuenta, pero nos lo van bajando los cabroncetes. Que se ve que no quieren que ganemos. Y vamos a cogernos esta cajica. Mortero por 3. El mortero es como el... Como el bazooka, ¿vale? Pero no tienes que poner ningún medidor abajo. Simplemente funciona con los botones de arriba, los medidores. Y más o menos te instuyen un poquillo. Vamos a matar, a ver si nos podemos matar ese de ahí. Y le da, intuitivamente. Y así le doy de potra, pues... Estaba todo planeado, ¿no? Le puedo matar incluso. Eso hace 50 de daño. Y luego cada una de las cosas que le dé, le hace unos 15 o así. Así que hace bastante. Pero es muy difícil pillarlas con las 3 bombicas esas que caen porque lo mueve al darle. Pero está bastante bien. Además tiene una distancia muy buena. Puede estar ahí campeando y disparando. A ver si es verdad que nos machaca. Hostia. Nos ha hecho pupica. En este nos vamos a coger la cajica esa que hay por ahí de vida. Que nos lo han tocado un poco. Este como tiene la arma pesada, tiene la mochila autogorda. Que parece que le va a reventar. Aunque ahí no le cae un bazooka, ¿eh? Hostia, que nos ahogamos, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo ya sé dónde está el suministro ese que hay que pedir. Pero vamos a cogerla. Vamos para allá directa. Que cuesta un poco llegar. Porque se te acaba el tiempo. Pero con dos turnos ya fácilmente llegas. Lo pide aquí. Lo que contiene esta caja es de gran utilidad. Cada cerdo puede coger uno. No más de uno. ¿Me has oído? Bomba dispersión. Esto sí que es más parecido al bazooka. Pero hace más daño. ¿Vale? Le damos. Ahora vemos lo que hay que tampoco me acuerdo mucho. Ahora eres mío. Le da. Puedes pulsarle la X. La hace 31 ahora. Creo que eran 40. Y sí que tiene más bombicas. Tipo mortero. Pero le puedes dar tú a la X como para explotarlo. No me acuerdo exactamente cuánto quitaba. Pero creo que quita 40 también. Lo bueno es que tiene bombicas extras que quita el 15. No puede hacer bastante daño. Podría haber usado la técnica también del tipo lanzacohete. Bueno, aquí tenemos arcelador. Vamos a ir curando. Ah, no. Sí, tienen vida de sobra. Bueno, ese está ahí un poco a lo mejor más solete. Vámonos por aquí. Podríamos haber usado las minas en nuestra ayuda, ¿no? ¿Y por qué no? Vamos a usarlas. Para que veáis un poquillo cómo funciona la cosa. Pero por aquí. Para no dejar a los cerdos solos. Si los dejamos solitos, pobrecitos. Mira, vamos a tirar las minas de allí. A lo mejor nos conviene más lanzarle una granada. O no. Yo lo cojo rápido así. Y le he dado. A ver si lo repulsamos lo suficiente. Hostia. No le hemos dado lo suficiente, pero... Podría haber sido buena, ¿eh? Hay ya varios cerdos por ahí que se pueden matar. Fácilmente. Fuego y tranquilidad. Podría haber curado ese, pero... Como ahora viene aquí todo el lío. No pasa nada. Sigan a sus órdenes. Vale. Ahí hay una caja. Pero no la voy a coger con este. La voy a coger con el sordadico normal. Y bueno, esto ya puede hacer limpieza. Vamos a aprovechar las minas. Que ya hay cerdos con bajo nivel. De vida. Y os voy a enseñar la escopetica. ¿Cómo me va? Perrigo ladrando se ha puesto nervioso. Vemos que ven las minas. Y bueno, lo podemos usar también para ahogarlo en el agua. Cuidado que las minas si las tira al agua se sumerge. Y se va todo... Ahora me censuran el vídeo de YouTube. Bueno, en la escopeta tenéis que disparar de cerca. ¿Vale? Pues si disparáis un poco de lejos. Aunque voy a disparar. Dispararse un poquillo más arriba. Porque se dispersa, ¿vale? No solo una bala. Y le hace unos 20 o 30 por ahí. Bueno, no sé. Bueno, 30 creo que no le llegue a hacer. Pero sí le hace bastante. Y bueno, nos lo hemos limpiado con este, ¿no? Todavía nos queda el dinamita que quita 50. Ya solo quedan un par de enemigos. Y bueno, más que nada, vais enseñando las cosigas que hay. El tío estaba todo drogado. Ha disparado al aire. Como se nota que son los rusos. Bueno, no drogado, sino pedido. Ya me ha pasado más de una vez. No es la primera. Yo creo que los del juego lo hicieron a posta. Para que le dieran golpes al aire. Porque van todos borrachos. Y bueno, con este... Bueno, que al final era explorador, ¿no? No hemos puesto explorador ya. Bueno, vamos a enseñaros lo que tenemos por aquí. Esto es... Un disparo de fusil, ¿no? Son tres disparos seguidos que hacen 15. Si le dan los tres, en vez de hacerle 40, le hace 45. Porque 15 más 15 más 15... Bueno, ya sabéis. Y se quedan con 5 de vida. Fácilmente saltable la cabeza. Bueno, ahí ahora nos ha pillado este. Pero yo no me rindo, ¿eh? Yo a Zelda tengo que explotar en las minas. O si no, al otro. Y todavía nos quedan. Bueno, ahora salen otras vidas por ahí. La verdad es que hay veces que salen vidas y... Si siguen pasando. A lo mejor ni te das cuenta de que esas vidas existían. Porque te las ha pasado súper rápido. Y bueno, vamos a amangar un poquito, ¿no? Que para eso estamos. Esta a lo mejor nos conviene darle con el mortero. Pero... Vamos a jugar un poco... A pasarnos al cerdo. Y a jugar con las minas. Que jugar con el lector no es bueno, ¿no? Mira, se explota. Le hemos hecho 35 de daño. Se va a explotar cartel también. Y ahora este nos va a disparar. Siempre se menean machos los cojos. Venga. Claro, si te pones cerca... Pues a lo mejor te da con la bayoneta o con la pistola. Y te ahorras los 30 de la granada. Y este como lo tenemos cerca... Vamos a ver si le podemos hacer unos saltos rápidos. Ole. Uno. A ver si nos va a matar a nosotros ahora. El Mr. Bennett. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Y... Cinco. Uno menos. Increíble. Y ahora con este tenemos una cuenta pendiente. Que la vamos a solucionar aquí. Que nos va a dar a nosotros también. Pero bueno. Estamos aquí... No creas que estamos de broma. Creo que me he puesto muy lejos. Ole ahí. Dos o treinta y cinco para la sangre. Y uno muerto. Se están ahí agonizando ahí. Les queda aire para decir la última palabra. Bueno, ya queda menos. Hostia. Mala cosa hemos hecho. Espero que no nade... Que sepan a dar tío. Luego que se puedan hacer mierda. Y nos lo matan. Cabrón. Ah. No ha salido hoy la jugarreta. A ver como tiene esto de vida. Que no me fío. Que estos me tiran... En el último momento del vídeo. Un bazooki que nos llevan a la mierda. Vale. Vamos a curar este por si las moscas no. Y como está cerca el agua. Pues lo curamos otra vez. Que no pasa nada. Podríamos coger... Hostia. Mala cosa esto. Bueno, creo que podemos pedir la caja aérea. Que están ahí... Y no la hemos pedido. Y por llenar un poco inventario también. Vamos a llenar inventario. Por eso que se ahorran si no lo cogemos. Bueno, aquí le damos... A este 10 le quedan 30. De tal manera me voy a poner aquí más lejos. Por si acaso. Y vamos a darle... Ahora fallo. Y tu documentación. Bueno, le damos con el restojo. A ver si se explotara otra vez. Nah, no pasa nada. Aquí el trabajo está hecho. Salen más vidigas por ahí. Ya las podéis ver en el mapa. No creo que vaya ya por ellas. ¿Lo hago bien? Bueno, pues al final el zapador es el que hace del trabajo. El trabajo sucio. La historia podría ser legendaria. Se ha cargado ya dos. De cinco que había. Y creo que se va a cargar otros dos. Pero míralo. Ese le vamos a dar otro cuñetazo porque me gusta mucho. ¿O no? No, venga. Vamos a matarlo aquí. Viene a explotar. De embargo somos zapadores. Uno muerto. Este se vea que venía aquí con su alba. ¿Qué explotar está usted? ¿Y otro más muerto? Pues usted se está llevando de las bajas así robando como el que quiere. Un sartico encima. ¡Dios! Ha reventado lo que he dicho. Si da una mina después de dispararle. O dos minas así y se revienta. O si ya le ha quitado mucho daño. Explota. Y bueno, se me han pasado más bienes. Uy, el ejército está contento. Este es el que hoy está un poco más cabreado porque le han tocado más. Mira, se está abanicando. Y bueno, venga. Vámonos. Vale, las dos medallicas que nos han dado. Luego ya irán saliendo otras medallas que sí tienes que coger físicamente. Equipo JJJ. Dash Marrano. Eminente General. Acaba con los extranjeros. Pronto acabará la guerra. Todavía quedan misiones. Tranquilidad. Y bueno, ahora tenemos tres. Aunque solo podemos usar dos nos va a quedar otra de resto. ¿A quién subimos? Qué indecisión, ¿no? Pues le vamos a subir al primero porque vamos en orden. ¡Tachán! Ahora es francotirador. Ahora ya no tiene el fusil de mío. Y bueno, ya me censuran los de youtuber vídeo. Bueno, ya estamos aquí. Hemos hecho esta misión. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Ay, trolling guys. And you click en like. Y si eres mala gente, click en dislike. Ay, trolling guys. And you click en like. Y si eres mala gente, click en dislike.